La vida va pasando lentamente El mismo sol alombra cada día Y yo vivo cuidando tu cariño Nada me hace olvidar mi idolatría Raíces de este amor están profundas Se aferran a las fibras de mi ser Viven entre la sangre de mi cuerpo Haciendo que ser hermosos de querer Yo soy tan tuya, amada mía Que ya no admito a nadie más Yo soy raíz de amor sin ser Que cada día me quiere más Yo soy raíz de amor sin ser Que cada día me quiere más Son raíces enroscadas como garros En todos los sentidos de mi vida En todos los latidos de mi amante corazón Me cantan para ti esta canción Yo soy tan tuya, amada mía Que ya no admito a nadie más Yo soy raíz de amor sin ser Que cada día me quiere más Yo soy raíz de amor sin ser Que cada día me quiere más Yo soy tan tuya, amada mía 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 Gracias.